No quiero bailar, vamos a sentarlo Un, dos, tres Yo no voy a poner, cobardemente, no me importó tu pena, me fuiste indiferente. Y después, no sé por qué, te fui queriendo, por un amor tan grande, que todavía no entiendo. Mi vida es hoy, un infierno sufrir, de tristeza y dolor, sufriendo voy, tu herida morirá, que vivía sin algo amor. Mi vida es hoy, te abandoné, cobardemente, hoy que te quiero tanto, te soy indiferente. Mi vida es hoy, un infierno sufrir. Mi vida es hoy, un infierno sufrir, de tristeza y dolor, sufriendo voy, una herida morta, de vivir sin tu amor. También me abandoné, cobardemente, hoy que te quiero tanto, te soy indiferente, te soy indiferente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grotos! ¡Grotos! ¡Qué pendejos!